Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, teoría de la computación. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ciencia de la Computación, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias, diseño y desarrollo de soluciones, conocimientos de computación y análisis de problemas. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten aplicar conocimientos de ciencias, analizar información y trabajar en equipo, diseñando y analizando autómatas, e identificando requerimientos computacionales para la resolución de problemas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, computabilidad y complejidad básica de autómatas, complejidad computacional avanzada, teoría y computabilidad avanzada de autómatas y lenguajes libres de contexto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar la complejidad computacional de los problemas indecidibles y solucionables, mediante la teoría de autómatas para la resolución del problema complejo. Te damos la bienvenida una vez más al teoría de la computación y a la Universidad Continental.